El objetivo principal del proyecto Bambuzonía es aumentar la resiliencia al cambio climático a pequeños productores y fincas de las zonas amazónicas de Perú, Colombia y Ecuador por medio del uso del bambú. Este recurso determinado en la Amazonía como un recurso estratégico para la dotación de servicios ecosistémicos, así como también para la mejora de medios de vida. Nos encontramos con un objetivo de 2.200 productores de los tres países. Trabajamos en la zona central amazónica de los tres países. En Perú tenemos Junín, San Martín y Pasco. En Colombia estamos trabajando en los departamentos del Caquetá y el Meta y en Ecuador en las provincias de Náufo, Pastaza y Morona, Santiago. Nuestro proyecto tiene cuatro componentes. Gobernanza, cambio climático, mejora de medios de vida y el tema de intercambio de conocimientos. En este año y medio de ejecución del proyecto Bambuzanía, hemos logrado trabajar sobre siete mesas de desarrollo temático locales, donde se trabajan planes anuales de intervención, así como también diferentes documentos de política para el desarrollo del bambú en estas tres zonas antes mencionadas. Estamos trabajando también con artesanías, con el desarrollo de artesanías. Hemos terminado algunos ciclos de capacitación en artesanías en Perú, vamos a iniciar en Colombia. Terminamos con un primer ciclo de trabajo en el tema de sestería con la Asociación de Mujeres Guaurán y en el link con la Fundación Ecociencia. Y dábamos algunas iniciativas desde el territorio trabajando sobre el tema de darle un valor agregado.